¡Hola amigos! En este episodio de William Pretz Cocina voy a preparar un caldo de huesos. Tengo un kilo y medio de huesos carnudos. Estos huesos son muy baratos y se pueden encontrar en cualquier carnicería. El primer paso es colocar los huesos en una bandeja y ponerlos en el horno durante media hora a 200ºC. Los huesos deben quedar dorados. Esta parte de la preparación ayuda a intensificar el sabor del caldo. A continuación pondré los huesos en mi olla a presión. No deben sobrepasar la mitad de la olla. Ahora agrego agua fría hasta cubrir los huesos. He llenado aproximadamente tres cuartos de la olla. Hay que agregar un chorrito de vinagre de manzana, que deben ser aproximadamente dos cucharadas, y dejar reposando la preparación durante media hora. Por mientras prepararé los vegetales para el caldo. Usaré repollo, apio, cebolla, zanahoria, semillas de cilantro, salvia y hojas de laurel. He picado todos los vegetales en cantidades aproximadas. También puedes usar ajo, puerro, tomillo, romero, enedro o cúrcuma. Elige la combinación que más te guste, o los ingredientes que tengas disponibles. A continuación agrego todos los vegetales a la olla, que ya estoy calentando a fuego alto. Además añadiré una cucharada de pimienta negra molida gruesa, cuatro cucharadas de sal de mar, una cucharada de salvia y cuatro hojas de laurel. Ahora cierro la olla y espero que empiece a soltar vapor. Desde este momento pongo el fuego en el mínimo y empiezo a contar el tiempo, que inicialmente será de una hora y media. Ya se ha cumplido el tiempo y abriré la olla para revisar cómo va la preparación. Si queda poco líquido hay que agregar más, pero en mi caso no tuve ese problema. Así te está gustando este video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Ahora cierro la olla y cocino durante una hora y media más. Luego de tres horas, por fin se ha terminado de preparar el caldo. Voy a abrir la olla y dejarla abierta para que la preparación se enfríe. Luego de un par de horas la voy a filtrar. Primero retiro los huesos y pedazos grandes de vegetales con ayuda de una espumadera. Luego filtro el caldo usando un colador. colador. Nuevamente filtraré el caldo usando un colador más fino y una gasa para retener los residuos más pequeños que hayan quedado. Finalmente cubro el bowl con papel film y lo refrigeraré hasta el día siguiente. De esta manera será más fácil desgrasarlo. Ya es el día siguiente y se observa que se ha formado una especie de mantequilla sobre el caldo, que es la grasa solidificada. Sacarla así es muy fácil, solo necesito la ayuda de una cuchara grande. Por debajo se aprecia el caldo, que se ha transformado en una gelatina. Este caldo está lleno de colágeno y minerales, por lo que es muy bueno para la piel, los músculos y las articulaciones. También es bueno para mantener sano el sistema digestivo y tiene aminoácidos que ayudan a dormir bien. Esta es toda la grasa que saqué. Y así ha quedado la gelatina. Por último voy a envasar el caldo en frascos herméticos. Este caldo se puede tomar solo, junto con las comidas o antes de dormir. También lo puedes usar para cocinar todo tipo de preparaciones. El resto lo guardaré en bolsitas y lo congelaré. Este es el resultado final. Esta es una preparación que da harto trabajo, pero que es barata, deliciosa y saludable. Si tienes cualquier pregunta, la puedes hacer en los comentarios o en mis redes sociales. No olvides compartir este video con tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo episodio.